Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 28. Nos dice, calcular el máximo valor de CD. Nos están pidiendo calcular CD. Si nos dice, el lado AB vale 8. Muy bien. Para desarrollar este ejercicio, como nos está pidiendo el máximo valor de lado CD, lo que vamos a aplicar es la relación de correspondencia en triángulos o también es más conocido como existencia de triángulos. Muy bien, jóvenes, pero para desarrollar este ejercicio te tienes que centrar primero en el triángulo ABC. ¿Qué nos damos cuenta en el triángulo ABC? Que la relación de sus ángulos es de 2 a 1. Muy bien. Cuando tenemos esta relación de ángulos de 2 a 1, lo que se recomienda es hacer el trazo de sevianas, ya sea interior o sea exterior, tal como lo amerite el ejercicio. En este caso vamos a hacer el trazo de una seviana exterior. Pero, ¿con qué finalidad se traza esta seviana exterior, jóvenes? Con la única finalidad de, o con la única condición de, formar un triángulo isósceles. Yo voy a construir lo que es un triángulo isósceles FBC, de manera que ese triángulo sea isósceles. Muy bien. Si yo digo que el triángulo FBC es isósceles, date cuenta, caballero, si este angulito vale tita, ¿cuánto debe ser el valor de este otro ángulo? También tiene que ser tita, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ya poco a poco vamos completando lo que son los lados, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, vamos a completarle este angulito. ¿Cuánto sería? Sería también nada más y nada menos que tita. Muy bien. Ahora, ¿qué nos damos cuenta nosotros, caballeros, en el triángulo FBC? Que es isósceles, ¿verdad? Ya que tengo tita, tita, entonces, si tengo dos ángulos iguales, los lados también tienen que ser iguales, ¿verdad? Si yo a veces llamo que sea tronquito, automáticamente el lado FBC también tiene que ser tronquito, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, concéntrate, campeón, tú, en el triángulo FBA. Ah, tengo un ángulo exterior que es dos tita. Tú sabes perfectamente que la suma de dos ángulos internos me debe dar el exterior, ¿verdad? Claro que sí. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de este otro ángulo? El valor de este otro ángulo también sería nada más y nada menos que tita, jóvenes. Entonces, ahí ya lo tendríamos completado. Entonces, ¿qué nos damos cuenta en el triángulo FBA? Que es isósceles, ¿verdad? Claro que sí. Tengo el ángulo tita, tita, por lo tanto, sus dos lados tienen que ser iguales. Pero, date cuenta que AB vale 8. Yo voy a llamar que sea bolita. Entonces, yo diré también que el lado FC tiene que ser necesariamente bolita, ¿verdad? ¿Y cuánto vale bolita? Vale 8, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, vamos a poner ahí dos valores. Muy bien. Ahora, si tú te centras, caballero, en el triángulo BCD, ¿qué tenemos? Que la suma de dos internos me da el exterior, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo exterior de este triángulo? Sería beta más tita, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, este ángulo sería beta más tita. Ahora, quiero que tú te centres, caballero, en el triángulo FBD. ¿Qué tenemos? Tenemos un triángulo isósceles. Tengo tita más beta y en este otro ángulo tengo tita más beta. Por lo tanto, ¿qué se concluye? Que el triángulo BFD es isósceles. Y como es isósceles, ¿qué se cumple? Que sus lados tienen que ser iguales, ¿verdad? Claro que sí. Si FB vale tronquito, FD también tiene que ser tronquito. Muy bien. Para seguir con el desarrollo, vamos a llamar al lado BC como A. Entonces, el lado FB también tiene que ser valor A, ¿verdad? Claro que sí. De la misma manera, FD también tiene que ser A. Ahora, si tú te das cuenta, joven, todo este segmento FD vale A. Pero tú te darás cuenta, caballero, que el segmento FA vale 8. ¿Cuánto tiene que ser el valor del segmento AD? Tiene que ser nada más y nada menos que el total, que es A menos 8, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, sería A menos 8. Muy bien. Ahora sí. Quiero que te centres, campeón, tú en el triángulo ABC. En el triángulo ABC vamos a aplicar nosotros lo que es la existencia de triángulos. ¿Por qué? Mira, a ver. Tengo el lado AC. Tengo el lado BC. Y además también tengo el lado AB. Entonces, yo ya puedo aplicar lo que es la existencia de triángulos. O la relación de correspondencia, como se llama, ¿no? Muy bien. Entonces, yo diré, ¿qué cosa? Que en el triángulo ABC, fíjate, fíjate, en el triángulo ABC, aplicamos existencia de triángulos. ¿Y qué nos dice esta relación? De que nosotros vamos a calcular el lado AC. Vamos a calcular el lado AC. ¿Quién sería el lado AC? Sería A menos 8 más X. Nos dice que el lado AC debe ser necesariamente mayor que el lado A menos 8. ¿Verdad? A menos 8. Y a la misma vez nos dice también que el A menos 8 más A, que es el segmento AC, debe ser menor que ¿quién? Que la suma de A más 8. De A más 8. A más 8. Muy bien. Ahí lo tenemos. Pero si tú te centras, campeón, tú quieres calcular el máximo valor. Entonces, nos vamos a centrar en esta parte nada más. Muy bien. ¿Con qué finalidad, caballeros? Con la finalidad de encontrar más rápido lo que es el valor de X. Si tú te das cuenta, en esta operación que vamos a realizar, tendríamos A menos 8 más X menor que ¿quién? Menor que A más 8. Muy bien. A más 8. Si tú te das cuenta, el A pasaría al otro miembro a restar y nos quedaría nada más que X, que sería menor que A, A menos A, se va a ir. Menos 8, lo que está restando, va a pasar al otro miembro a sumar y sería 16. Más 8, más 8 sería 16. Entonces, dice que el valor de X va a ser todos los números como 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué? Porque nos dice que el X va a tomar valores menores que 16. Entonces, ahí lo tenemos. Pero ¿a ti qué te está pidiendo calcular? A ti te está pidiendo calcular lo que es el máximo. El máximo valor que estaría tomando X sería 15. Entonces, la respuesta sería la alternativa D. Si te ha gustado el ejercicio, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!